¿Y a ti te gusta la pizza? Sabemos que es así, así que no importa la hora que veas este video, seguramente se te antojó una buena porción. En esta ocasión nos fuimos a volver de New York Style Resto Bar. Ubicado en Las Chiris y República del Salvador, este lugar ofrece gran cantidad de delicias empezando por su fantástica pizza. Con los ingredientes que tú elijas, ¡qué bestia, qué rico! ¡Vean nomás! Este negocio abrió sus puertas hace apenas tres meses y ya se ha convertido en el favorito de muchos quiteños y no quiteños. Te invitamos a conocer su delicioso menú que incluirá próximamente desayunos, hamburguesas, alitas y una deliciosa cerveza alemana. Cabe destacar que Javier Falconi, su propietario, se ha preocupado por cada detalle en su negocio, pues el estilo de New York Style Resto Bar es idéntico a un restobar de La Gran Manzana, así que la música, la decoración y el mismo servicio está acorde. Si ya te dieron ganas de conocer este lugar, te contamos que atienden de lunes a sábados de 8.30 a 21 horas, con todas las medidas de bioseguridad. Pero si gustas que estas maravillas te lleguen hasta la oficina o a tu casita, puedes comunicarte al 099 99 88 515, así de facilito. ¿Y tú, qué esperas para visitar este sitio? Si lo haces, cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.